Hola, somos Central SAS, los representantes de Kioti en Colombia. Hoy vamos a mostrarles todas las especificaciones de nuestro tractor Kioti CK2810. Acompáñennos. Este tractor cuenta con un motor de 28 caballos de potencia. Cuando abrimos el capó vamos a encontrar su batería en la parte frontal, de una manera que podemos acceder a ella fácilmente. También vemos su radiador. Este tractor es de aspiración natural. En la parte superior interna vamos a encontrar la carcasa del filtro de aire. Aquí podemos observar el filtro. Como se dan cuenta es muy fácil de cambiar cuando se realice su mantenimiento. Por este lado, en la parte inferior, vamos a encontrar el filtro de aceite de motor. Este filtro es fácil de cambiar y siempre debe hacerse con una llave de filtros. A este costado vamos a encontrar la bomba hidráulica del tractor. Y aquí la varilla de medición de aceite del motor, la cual debemos revisar constantemente y observar que se mantenga en el nivel adecuado. Cuando usted compre su tractor, lo recomendable es que siempre revise el manual de operación del tractor antes de ponerlo en marcha. En la cabina del operador tenemos en la parte inferior izquierda el pedal del embrague, el cual siempre debemos presionar al momento de realizar los cambios. En este lado tenemos la palanca de cambios, la cual tiene primera, segunda, tercera y reversa y también vamos a encontrar un neutro. Y una palanca de velocidad baja y alta para obtener 6 velocidades delanteras y 2 en reverso. Esta palanca amarilla que vemos aquí es para activar el toma de fuerza del tractor que funciona a 540 revoluciones por minuto. A mano derecha vamos a encontrar el acelerador de mano, hacia arriba aceleramos y hacia abajo desaceleramos. También su freno de parqueo. Aquí en la parte de abajo vamos a encontrar el acelerador de pie. Y su pedal de freno, que si se oprime hasta el fondo nos desactiva el freno de parqueo. También podemos quitarle este pin y tener frenos independientes. Esta palanca es para activar los auxiliares hidráulicos en el caso de que usemos implementos que requieran flujo hidráulico. También tenemos una palanca del enganche de los tres puntos para subir y bajar los implementos con los que estemos trabajando. Por este lado tenemos el switch para activar las direccionales, el pitón y el switch para las luces delanteras, opción altas y bajas. Debajo de la silla del operador vamos a encontrar la palanca de tracción. Hacia arriba vamos a operar con tracción sencilla y hacia abajo con tracción doble o 4x4. También tenemos un pedal para el bloqueo del diferencial que se activa pisándolo. Para usarlo correctamente debemos leer todas las precauciones en el manual de operaciones. Y tiene una perilla para graduar la velocidad con la que se sube y se baja el implemento que estemos operando en el enganche de los tres puntos. El asiento de este tractor es muy cómodo y para ajustarlo debemos alar esta palanca. Ya aquí en la parte trasera vamos a encontrar el tanque de combustible. Este tanque tiene una capacidad de 25 litros o 6 galones y medio aproximadamente. Estos tractores cuentan con un conjunto compuesto por dos válvulas hidráulicas auxiliares que vienen de fábrica para acoplar implementos que requieran flujo hidráulico. Como por ejemplo remolques con vuelco. El enganche de tres puntos de nuestro tractor Kioti CK2810 es un enganche categoría 1 y tiene una capacidad de levante de hasta 546 kg. Lo cual lo hace muy funcional para acoplarle implementos tanto agropecuarios como utilitarios. Tiene un enganche de tiro que se utiliza para remolcar, tiene su pasador y este enganche lo podemos quitar fácilmente cuando no lo necesitemos. Encontramos el toma de fuerza que tiene una tapa de protección. Este toma de fuerza trabaja a 540 revoluciones por minuto. La transmisión de nuestros tractores Kioti viene con ejes completamente sellados. Esto evita desgaste porque reduce la entrada de polvo, barro o agua. Además este tractor cuenta con unos engranajes helicoidales que le permiten un gran ángulo de giro para vueltas más cerradas. Que van a facilitar la maniobrabilidad del tractor cuando lo vayamos a operar. Ya vimos todas las características de nuestro tractor Kioti CK2810. Para finalizar, estos tractores vienen con llanta Torf. En el caso que necesitemos trabajar en campos de golf, canchas de fútbol o demás actividades donde necesitamos cuidar el césped. También los podemos encontrar con llantas agrícolas para trabajos agropecuarios o utilitarios. Los tractores Kioti cuentan con el respaldo de Central SAS, una empresa que le brinda confianza y garantía a la hora de comprar su tractor. Gracias por ver este video. Lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a suscribirse en nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!